Arriba el pelotazo y va a correr Juárez y va a ganar, es muy veloz, allí la tiene Juárez Por el medio se viene Toledo, allí va Mitres, va Juárez, se mete el área, Juárez El rebote, la saca San, no puede Fabio Jiménez, va Juárez, de vuelta, pelota, baja, pelota Fabio, Juárez de nuevo Se abre y acaba de ver No sé si el dedo le da, ¿no? Toledo, ¡ay! Gol de Mitres, de Santiago Destero La limpia con Yang, mal pase de Yang Y ahora aparece Juárez, Juárez, Juárez por el medio, Juárez Se abre Juárez, puede ser el segundo, Juárez, ¡gol! Gol de Mitres, lo hizo Juárez Error de Yang en la mitad de la cancha Metió mal el pase, la robó Juárez, se encaró, corrió, nadie, no paró Tiene un problema Villarino, ahí se va caminando con dificultad Es por lesión el cambio Allí viene el centro de Aguirre, el cachetazo del arquero Gol, gol, gol De gimnasia y tiro Apareció el descuento cuando más no necesitaba el equipo de Botella Ahí va a salir el arquero Medina Vega que despeja Ahí va Ávila Pelea Romero, no puede ante la marca de Rodríguez Y aquí aparece Camisay Y se manda Camisay, se va al ataque Camisay Va a mandar el centro, puede ser Allí va Camisay Romero, ¡gol! Gol de Mitres, de Santiago Destero Se mandó al ataque Camisay Mandó el centro y apareció después de un rebote Romero El número 11 Para sentenciar el juego